¿Cuántos momentos que has pasado? Porque entiendo ya que llegas a Alicante y aunque haya cien mil historias sobre contar en Alicante, tu estilo de vida ha cambiado un poco, por lo menos, no has tenido que ser tan... o has tenido que pasar por las mismas historias que... No, no, en Alicante, a ver, yo ya había pasado por todo lo malo, ya vine, te digo, vine con un colchón, un buen dinero, tal, y aparte de eso, ya en el Climen Club vos preguntás, che, necesito esto, tal, y todos te ayudan, todos te dan una mano, es otra cosa. La verdad que estoy muy agradecido con ellos, con todos mis compañeros, con mis entrenadores, todo, por todo lo que... las buenas ondas que me dieron siempre, y te digo, yo ya venía tan curtido de diferentes países, de diferentes situaciones, que al final llegas a un país que habla en tu idioma, y el clima está de puta madre y todo, es como más... se hace más fácil, más llevadero, entonces me organicé bien, ahora estoy muy bien organizado, la verdad. Parezco un loco, pero yo me organizo muy bien mis tiempos, mis finanzas, mi casa, mis entrenamientos, todo. Entonces, para cerrar el punto anterior, ya que creo que ha cambiado un poco tu estilo de vida aquí en Alicante, ¿cuál fue el punto más crítico que tú más recuerdas? Uf, tengo que irme a Alicante y dedicarme ya a las peleas y salirme un poco de esto, porque aquí, en el norte de Europa, la cosa está poniendo chunga. Bueno, es que cuando me atropellaron con la Mercedes, encima fue gracioso, porque había pasado una movida muy extrema de un lado de la ciudad de Londres, del este de Londres, y yo vivía al oeste, yo vivía en Ilin. Y esa gente, yo estaba caminando por un parque, me encontró, yo vi que se acerca una camioneta, que no le presté ni atención, ni me imaginaba. Sabía la movida que había pasado hace dos semanas, pero digo, no iban a saber que fui yo, porque no... pensé que me habían visto la cara, ¿viste? No sé cómo me localizaron. Y yo estaba caminando por un parque y veo que la camioneta se sube al parque así, viene con todo hacia México, no me jodas. Y cuando quise hacer así, ya la tenía acá, y me chocó. Y me chocó como con la punta del auto. Entonces no es que no me pasó por arriba, yo salí como disparado. Y me levanté así todo de forma y empecé a correr por el parque como de película. La camioneta se bajó y me corrí así por la calle, la gente flipando. Yo corriendo todo así, me escondí en unos callejones que había, que salí y después me llegué a meter en mi casa. Y se ve que no sabía dónde vivía, porque me acuerdo que entré a mi casa, vivía con unos chicos y que me abrieron la puerta. ¿Qué pasa? Me miraron así todo de hecho. Mira, digo, cierren la puerta, pa. Y yo no quería llamar a la policía, nada, porque yo había tenido una movida con la policía antes. Entonces iban a saber que, nada. Iban a atar cabos. Sí, no podía, no podía. Y me fui al hospital, ¿viste? Y les conté eso. En el hospital les dije como que me había caído de la ventana de mi casa, que era de dos metros. Le dije, estaba arreglando algo y me caí y me hice mierda. Y claro, en el hospital me dijeron, mirá, me hicieron que te metes en, ¿cómo se llama? Un taque ese, ¿no? Sí, que te meten en todo el cuerpo entero. Sí. Y porque yo ya hacía pis con sangre, ¿viste? En la panza destruida. Un golpe, un golpe súper fuerte. Y me dijeron que tenía los órganos, el intestino, todo como todo con sangre. O sea, me sabía que los órganos se chocaron o lo que sea y tenía todo contusión, estaba todo negro también. Y me dijeron que me iba a tener que quedar ahí un tiempo, como me quedé como dos semanas y media, tres. Que decir que la salud ahí dentro de todo es buena y es gratuita. Y claro, no podía comer esa comida todo el tiempo. Después cuando llegué a mi casa tuve que hacer una dieta porque cada vez que comía algo, cagaba mal, diarrea, me sentía, se me iba la energía, bajé un montón de peso. Y ahí ya dije, bueno, Franco, esta la zafaste, la próxima, donde salían esos tipos, yo no sabía ni quiénes eran ni cómo la gente para la que trabajaba le comenté. Y te dicen, bueno, agradecer que estás vivo. O sea, ¿qué querés? Pues lo que pasó. Así que nada, hay momentos... La gente que, si alguien que ve el podcast este y sabe de lo que yo estoy hablando, que seguramente hay muchos, sabe cómo es esa vida. Y que estas cosas son súper tranquilos, lo que yo estoy contando. Que hay gente que se mete en cada movida potente. ¿Cómo es estar en tu casa después de esa hostia y estar esperando que en cualquier momento entren unos tipos a matarte? Sí, ¿sabes qué? Es muy loco eso. Porque yo cerraba, mirá, mirá la paranoia, ¿no? Que digo, no puedo vivir así. Cerraba mi habitación, la trababa bien y decía, bueno, si tenía algo para protegerme en mi cama. Y decía, bueno, por la ventana no se me van a colgar porque yo vivía en el piso de arriba y tal. Pero yo decía, bueno, si veo que me están entrando por ahí, yo salto por la ventana. Ya tenía preparado el escape, digamos. ¿Me entendés? Entonces ya cuando dije, hablé con un amigo ahí también que me dijo, che, mirá, no puedes estar así y tal. Y dije, al final yo siempre quise pelear, todo lo hacía por querer pelear, pero no me iba a arriesgar tampoco a tantas cosas, ¿me entendés? Pero ¿y hay algún momento en el que llegas a tranquilizarte? Porque una vez te han atacado así, sabiendo que te quieren matar y tal, ¿tú llegas a echarte a dormir y duermes ocho horas del tirón sin estar pensando que entraba alguien en tu casa? No, no, es jodido, es jodido. Esos días te quedas así medio traumado. Igual la verdad que yo nunca pude conciliar el sueño muy bien. Al cierto, cuando estoy en pareja y tengo sexo potente antes de dormir, ahí es cuando concilio el sueño bien. Si no, siempre de chico, viste, tuve, o sea, no pude, dormir no es mucho lo mío. Y te voy a preguntar por un hombre que me imagino que siempre todo el mundo te pregunta, no era necesario para tu entrevista, pero creo que ahora la gente quiere saber tu opinión, el señor Iliatopuria, dispuesto a conseguir el campeonato del peso pluma, hace nada Volkanovski decía, primero Iliatopuria y luego Makachev, o sea, es el propio campeón el que pide al retador, es una cosa muy rara. ¿Cómo lo ves tú desde ahí, de estar cerca, cómo es la convivencia con él, los sparrings? Bien, la verdad que el tipo es espectacular en lo que hace, lo ves de la manera que se concentra cuando entrena y cómo constantemente aprende y lo ves haciendo cosas nuevas, porque uno se piensa que tiene muchos peleadores, se cierra en un estilo, él va adheriendo cosas a su estilo todo el tiempo. Es muy duro entrenar con él porque él hace sparring a un nivel muy fuerte, entonces cada vez que haces un sparring con él terminás lastimado, ¿me entendés? Es medio jodido porque, pero bueno, la verdad que con un compañero está bien, está bien, la verdad que a mí me encanta, es para mí y estoy seguro que va a ser el campeón de la UFC y si es el campeón de la UFC es el mejor peleador del mundo. Entonces para mí estar en un gimnasio casi todos los días con el mejor peleador del mundo, no hay mejor motivación que esa y la verdad que genial, la verdad y también cuando hablamos fuera de gimnasio, todo coincido en muchas cosas con él, es un tipo muy culto también, que también viene una vía dura y nada, hay un buen rollo todos como si fuéramos familia.